Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora en Bolivia. Yanine Añez a punto de desmayarse durante audiencia judicial. En la audiencia realizada de manera virtual se determinaría la solicitud para cesar la detención preventiva de la expresidenta de facto de Bolivia. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La expresidenta de Bolivia, Yanine Añez, sufrió un episodio de temblores y, según su defensa, estuvo cerca del desmayo durante una audiencia para determinar la solicitud para el cese de su detención preventiva. Es inhumano que sigan con esta audiencia. La señora está completamente mal, está temblando, no se puede ni siquiera parar. Si lo hace, se desmaya. Así alertó Norca Cuellar, su abogada. La audiencia se realizó en formato virtual y Añez dio síntomas de debilidad en el que es ya el noveno día desde que inició una huelga de hambre en protesta por su detención y en denuncia por considerarse presa política. Tanto Cuellar como la hija de la expresidenta Carolina Rivera trataron de calmar a Añez mientras personal médico del Centro Penitenciario de Miraflores, en la capital boliviana de La Paz, atendía a la exmandataria según recoge la prensa del país. En este punto, las doctoras presentes reconocieron que Añez estaba sufriendo una crisis nerviosa y que era necesario estabilizarla. Tras esto, el juez suspendió la audiencia y se retomará el próximo lunes tras los reclamos de la defensa, así como los de los representantes de la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno. La expresidenta está acusada en el marco del caso Golpe de Estado II de haber actuado en contra de la Constitución y resoluciones contrarias a las leyes por haber asumido la presidencia sin cumplir los procedimientos según la Fiscalía de Bolivia. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Nosotros vamos a continuar informando a esta hora de la noche. Permítanme y lanzarme en contacto nacional con la paz. Adelante. Personas con discapacidad y eso no puede quedar en la impunidad. Es lo que tenemos y esas autoridades tienen que dar justicia al pueblo boliviano. El pueblo va a tener paz cuando tenga justicia. Mire, yo estoy muy convencido de dos hechos. Probablemente exista cierta influencia en la administración de justicia en el proceso de designación y algunos otros jueces fiscales, probablemente. Pero para mí, lo que más manda, ¿sabe cuál es? Cuando estoy con mi billetera tengo 10 pesitos. Lo que manda es esto, en el fondo. Usted ha visto este caso de este sujeto, Kispe, Zichar Kispe, creo que es... Kispe, Kispe. Kispe, perdón, Zichar Choque, por 3.500, 5.000 dólares y una botella de whisky. Sirvió para liberar a un delincuente o a un asesino, a un violador serial, por billete, por plata. Hoy, nuestro gobierno nacional ha conformado una comisión. ¿Para qué? Para revisar todos los casos sospechosos o que llamen la atención y que hayan sido liberados. Eso no ha sido por presión política. Yo le pregunto eso a los opositores. ¿Es por presión política de alguien? No. Aquí ha habido la plata. Esto es lo que pesa hoy definitivamente más que la presión política, como se dice, o independencia judicial. No, esto es lo que ha pesado malos jueces. Yo decía hace unos días atrás, hoy el pueblo, la ciudadanía, la población debe cuidarse más de estos delincuentes que administran la justicia que del verdadero delincuente asesino criminal. Entonces, en sentido, yo considero que evidentemente hay ese cuestionamiento. Pero además, ¿sabe qué más? Hay que aclararle. La comunidad internacional está con los ojos puestos sobre este proceso de las señoras Yanine Ayes. Por tanto, jueces fiscales que se hagan los pícaros en este caso no les va a ir muy bien. Yo pienso que todo este proceso se va a llevar con la más absoluta transparencia y objetividad. ¿Para qué? Para sentar precedencia en el país. Estos locos y aventureros que generaron tanto dolor en el país. No se vuelva a repetir en la historia de nuestro país. El 2019, en noviembre, a noviembre del 2020, con seguridad, va a ser recordado en la historia de nuestro país por las bolivianas y bolivianos como uno de los periodos negros y oscuros de nuestra historia. Estamos conversando con el diputado del Movimiento del Socialismo, Héctor Arce. Estamos ya también con consultas de Talma Roca en la ciudad de Santa Cruz. Adelante, Talma. Diputado, muy buenas noches. Los saludos de la capital cruceña. La consulta es la siguiente. ¿Se están respetando todos los derechos, a su parecer, de la expresidenta Yanine Áñez? Bueno, nosotros como gobierno nacional somos los más interesados de que no se pueda vulnerar ningún derecho. Todos los derechos y garantías constitucionales se deben respetar. Segundo, todo este proceso tiene que estar enmarcado dentro de la absoluta transparencia, objetividad, imparcialidad, para que un juez, una autoridad, pueda emitirle. Si el caso corresponde después de este fusión, una sentencia si corresponde. Si la señora Yanine Áñez demuestra que sí es producto de una sucesión constitucional, por supuesto se la va a absorber. Pero si en este proceso se va a demostrar que vulneró la constitución política del Estado, que vulneró las leyes y los reglamentos, porque hasta donde nosotros conocemos es que la señora Yanine Áñez, en una sesión trucha, en una sesión de no había corum, se convierte en presidenta del Senado. En esas 72 horas, en una sesión trucha, donde no hay corum de toda la Asamblea, se autoproclama presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La señora Yanine Áñez no tiene una resolución camaral en el que se le designa presidenta constitucional por sucesión constitucional. No hay, no hay. La señora Yanine Áñez no juró ante nadie. Por tanto, desde nuestra percepción, sí hubo autoproclamación y bueno, hoy hay este proceso y las autoridades tendrán que determinar con documentos, con pruebas sobre su grado de responsabilidad. Ahora, diputado Darce, al margen del proceso que acaba de mencionar, que está todavía pendiente, tenía que iniciarse hace algunos días, la pasada semana, pero se ha postergado, tengo entendido, para el mes de marzo. Pero bien, al margen del proceso, lo que se está mencionando y lo que hacía referencia a tal más instantes, es si se está cumpliendo y se están respetando los derechos de Yanine Áñez, porque tiene derechos pese a ser una persona privada de libertad. ¿Y a qué me refiero más específicamente, diputado? A ver, hoy, por ejemplo, va, hoy que es día de visitas en el penal y una persona intenta visitar a Yanine Áñez y no le deja. El otro día, Maximiliano Dávila, que también es otra persona que está con privación de libertad en San Pedro, se siente mal, se descompensa, tiene un cuadro de hipertensión e inmediatamente lo traslada a un hospital para hacerle los chequeos como corresponde. Pero a Yanine Áñez no hacen eso. ¿Se está vulnerando de alguna manera esos derechos que tiene Yanine Áñez, que le menciono, diputado? Bueno, hasta donde yo conozco es que se le están respetando todos los derechos y garantías constitucionales de la señora Yanine Áñez. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.